quieran. Lo que más queremos es a mi mamá y tú quieres separarnos de ella. ¿Piensas que es mala porque se enamoró del tío Diego? ¿Es que acaso es malo enamorarse? Tú no los entiendes porque no te has enamorado nunca. No conoces el amor. Las personas que no aman deben ser duras como las piedras. No digan una palabra más. Aquí los únicos que han cambiado son ustedes dos. ¿Cómo es posible que unos niños tan pequeños puedan hablar de esa manera? Sin lugar a dudas, el mal ejemplo que les han dado mi hermano y su mamá les ha perjudicado notablemente. Les ordeno que se vayan a su habitación ahora mismo. No vamos a salir de aquí y si nos vas a sacar a la fuerza, échenos a la calle para seguir al tío Diego. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cómo se atreven a desafiarme de esa manera? No te voy a decir, veremos tan fácilmente como lo hizo el tío Diego. Nosotros también tenemos nuestros derechos. Señorita Aidee, déjenlos por favor, yo me hago cargo de ellos. Nos quieren separar del tío Diego y mi mamá Teresa. Nos quieren separar. No pude resistir la forma en que me miraron. Como si fuera su enemiga y no como la tía que siempre los ha querido tanto. No soporto lo que me dijeron ni tampoco lo que me dijo Diego. Es una situación bien conflictiva que tiene que enfrentar y superar porque es por su mamá. Usted está en el deber de ayudarla. Más ahora que todos se han vuelto contra ella. Pero si por ella lo hago. Pero no estaré cometiendo la misma injusticia que ella cometió conmigo. Yo no sé qué hacer, doña Inoveva. Escucho una versión, escucho la otra. Todo el mundo da su opinión acerca del asunto, pero yo pienso que pueden estar equivocados. Lo que me dijeron mis sobrinos hace un rato me dejó muy intranquila. A lo mejor Alicia no está haciendo nada malo. Y su único error sea que se haya enamorado de mi hermano. Yo no quería decir nada, pero cuando todas las opiniones coinciden, algo de cierto habrá. Además, usted no debe olvidar quién es ella. Es cierto que es la mamá de los gemelitos, pero puede ser una mujer de malos sentimientos. Yo tenía otro concepto de ella. Cuando la traté me pareció una mujer honesta. Y yo creí en su inocencia. Recuerde de dónde vino y cómo llegó al pueblo. ¿A usted no le parece raro que haya logrado envolver así tan rápidamente a ese señor Justino Briñón y luego a su hermano? Esa señora tiene que ser tan calculadora y tan audaz para que haya logrado lo que ha conseguido tan rápidamente en unos cuantos meses. Hasta dicen que piensa quedarse con la fortuna del señor Briñón. La gente siempre habla de más. Pero aunque todo eso sea cierto, yo considero que no es justo que mis sobrinos tengan que padecer por culpa de ese problema, pero tampoco me puedo dejar llevar por las apariencias. Ahora voy a cumplir solo con mi deber, pero también estoy en la obligación de hacer investigaciones, porque no quiero correr el riesgo de convertirme en el verdugo de las personas que más quiero. Porque eso sí que no me lo perdonaría nunca. ¿Sigues llorando, Bubán? Sí. Yo también quisiera llorar, pero debemos recordar lo que nos dijo el tío Diego, que los machos no lloran. Yo no soy un macho, yo soy un niño. Fue terrible lo que nos hizo la tía Aide, pero debemos entender que lo que hizo fue obligada por la abuela. Aún así, no pensé que fuera una mujer tan dura. Yo que estaba tan ilusionado de volver a verla, no quisiera que hubiera vuelto nunca. Tampoco digas eso. Ella se preocupa por la salud de la abuela y trata de complacerla. Fíjate que ni siquiera duerme aquí en la casa porque no la ha perdonado. Otra vez esos pasos. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? No se va a dormir, don Dieguito. No, no quiero. No tengo sueño. No se sienta dolido con su hermana, que ella obedeció únicamente a las instrucciones de doña Perfecta. Ella no solamente obedeció las instrucciones de mi madre, Blasina, sino que me cree culpable y me condena por eso. Si yo hubiera estado en su lugar, le hubiera dado una oportunidad para que se defendiera. Siempre fuimos unos hermanos que nos emprendimos muchísimo. No veo por qué ahora me quiere condenar implacablemente y le cree a las demás personas. A lo mejor lo entendería y comprendería los amores con doña Alicia, pero es que ella es la viuda de su hermano mayor. Pero bueno, el que tiene que sea es la viuda de mi hermano Amador, Blasina. Alicia no mató a nadie, no secuestró a nadie, no le ha hecho daño a nadie. Además, ¿cuándo van a entender que Alicia no ha tenido culpa de nada, que simplemente ha sido la víctima de las circunstancias? Pero no, 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 no se ponga así ni piense en nada porque le puede hacer daño. El pasado. Si no existiera ese pasado, ese fantasma, ese recuerdo horrible de mi hermano Amador, ¿hasta cuándo nos va a seguir atormentando su recuerdo? ¿Hasta cuándo? Teresa, ¿qué significan esos ruedos tan horribles? No sé, antes eran esos pasos, pero parece que se quedan rompiendo la casa. Teresa, Teresa, ayúdame, Teresa, ayúdame, Teresa, ayúdame, Teresa, ayúdame, Teresa. ¿Qué pasó? Parece que ya dejaron de golpear. ¿Hay alguien en la casa? ¿Dónde llegó? ¿Habrá regresado? Ojalá estuviera aquí para sentirnos acompañados y para que nos ayudara. Si se trata de ladrones, ¿qué hacemos nosotras dos solas con este par de muchachitos? Vaya, saque la pistola que guardan en el comedor. Yo no agarro ese aparato, yo no sé ni siquiera cómo se maneja. Como en las películas, Teresa, ve y agarra esa pistola, con algo tenemos que defendernos. Bueno, ustedes dos esperan en su cuarto y nosotras vamos a averiguar. ¡No nos separaremos de ti ni en sueños! ¡Nosotros vamos con ustedes! ¡Vamos! No se ve a nadie. No, no se ve a nadie, pero los ruidos vinieron de acá. ¡Miren eso! ¿Esto estaba así cuando ustedes salieron de aquí? No, señora, esa bicicleta no estaba rota y tampoco estaba en ese lugar. ¡Alguien estuvo aquí! ¿Tú otra vez aquí? Sí, estás conmigo, lo sé. Estás conmigo y no me vas a abandonar. Señor, señor, pare, 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 por favor. Venga. ¡Aide! ¡Memo! 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 ¡Qué alegría verte, Memo! ¿Cuándo llegaste? Anoche, anoche. Te estuve buscando por todas partes, pero no sabía dónde estabas metida. Ni siquiera sabía si estabas en el pueblo. ¿Por qué regresaste? Que me iba a quedar en un país extranjero cruzado de brazos sin saber nada de ti. ¿Y haciendo qué? Sin ti no puedo hacer nada. ¿Y por qué no me llamaste? Yo iba a hacerlo. Lo que pasa es que se han presentado tantos problemas que he tenido que resolver. Claro. ¿Cómo sigue tu mamá? Pues, sigue delicada, pero gracias a Dios ya está fuera de peligro. Bueno, Aide, tienes que regresar a hacerte cargo de tu trabajo y de todos los compromisos que dejaste. Te están esperando allá. No puedo irme de aquí. Tengo que permanecer una temporada más. Es que tengo un compromiso con mi madre y con toda mi familia. Aide, por favor. Tú eres una persona responsable. Y no puedo creer que vayas a dejar metidos a más de cuatro productores que pusieron sus esperanzas en ti. Memo, ya te lo voy a explicar todo con más calma. Ahora tengo que irme porque tengo que buscar a los niños que van al colegio. No, no, no entiendo. ¿A eso estás ahora de niñera de tus sobrinos? Ya te dije que te lo voy a explicar después con más calma. Ve a buscarme a la casa de mi madre a las diez, ¿sí? Ahora tengo mucha prisa. Te veo ya. Si piensas que yo me fío completamente de Aide, estás muy equivocado, papá. Porque ella sigue siendo la misma antipática de siempre. ¿No viste cómo nos trató anoche? Por nada nos despide, a pesar de la amabilidad que le estamos demostrando. Mijita, quien no ha tenido clase jamás podrá conseguirla, aunque viaje y triunfe en el exterior, como le ha pasado a ella. No te mortifiques por sus desplantes, ya la conocemos. No debió rechazar la ayuda que yo le estaba ofreciendo. Es que convendría que yo me quedara en esa casa por la noche, pues, para... para vigilar a los gemelos y para no descuidar cualquier cosa que pueda suceder. Confiesa que no estás interesada en quedarte allí para vigilar a esos mocosos, sino porque todavía sigues interesada en ese traidor de Diego Blanco y esperas encontrarte con él a solas. ¿Cómo puedes decir eso, papá? Además, Diego, ya no está en esa casa. Sí, pero puede volver en cualquier momento y por cualquier motivo. Y como tú estás tan obsesionada con él, esperas tropezártelo. Ay, mijita, si no te conociera. No, Teresa, no. Francamente no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Que anoche escucharon pasos? ¿Pero pasos de quién? Ojalá lo supiera, señorita, y de... Es lo que viene ocurriendo desde hace semanas. Todos en esta casa los hemos escuchado. Son unos pasos extraños de alguien a quien no vemos. ¿Qué estás dando a entender que en esta casa es fantasmas? Yo jamás los he escuchado. Anoche fue peor, señorita, y de... Los niños y nosotras estuvimos muy asustados. Algo raro está pasando en el desván. ¿En el desván? ¿Es que acaso los ruidos vienen de allí? Pues, los hemos escuchado como si vinieran de allí, pero no estamos muy seguros. Nunca me gustó ese lugar. Desde niña siempre le tuve mucho miedo por culpa de Amador. Señorita, y de... Antes de que se vaya a llevar a los niños al colegio, quiero mostrarle algo. Te digo que no me obligues a entrar a ese lugar porque no me gusta. Señorita, y de... Si usted se va a hacer cargo de esta casa, está en la obligación de saber todo lo que está pasando. Yo quiero que usted lo vea porque es algo muy extraño. Venga conmigo, por favor.